Muchas gracias, presidente, señorías. Muy buenos días o buenas tardes a todos. Comparezco hoy ante esta comisión del Pacto de Toledo a petición propia y también cumpliendo con las peticiones de otros grupos parlamentarios de comparecencias anteriores. Lo hago en cumplimiento del compromiso de este Gobierno de informar en sede parlamentaria de forma puntual y en profundidad de aquellas decisiones y propuestas que puedan afectar a nuestro sistema de seguridad social. Tanto el secretario de Estado de Seguridad Social, que hoy nos acompaña, como yo misma, hemos comparecido en diferentes ocasiones para la presentación de informes que tienen un objetivo común, la configuración de un sistema de protección social más eficaz. Y en este contexto, el pasado 30 de noviembre, se tomaron decisiones relevantes para el sistema y muy especialmente para los ciudadanos. La primera de ellas, asegurar el pago de las pensiones a todos los pensionistas, flexibilizando el uso de fondos de reserva para garantizar el cobro puntual de todas las pensiones. Y la segunda, por responsabilidad, mantener para el año 2012 la revalorización de las pensiones en un 1% y subir para 2013 todas las pensiones del sistema. Subir un 2% a casi 6.700.000 pensionistas de menos de 1.000 euros al mes su pensión. La misma responsabilidad que nos obliga a trabajar en garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Porque cuando se tiene un compromiso profundo y responsable, como el que tiene este Gobierno con todos los españoles, y desde luego especialmente con los pensionistas, es esencial tomar decisiones sensatas. Pero para tomar decisiones sensatas, que en este momento además las requiere nuestro país, es preciso explicar en el contexto en el que hemos trabajado durante estos últimos meses. Desde el comienzo de la crisis económica, ustedes saben que hay 3 millones de cotizantes menos a la seguridad social. Según datos de ayer mismo, estaríamos ante una pérdida de afiliación acumulada de estos últimos cinco años de casi 2.900.000 afiliados ocupados. En un sistema de reparto como el nuestro, esto supone 4.163 millones menos de ingresos medios por cotizaciones al año, 4.163 millones menos. Los cotizantes son, sin duda, la garantía última del pago de las pensiones. Y por eso no es posible hablar de sostenibilidad sin atender a las reformas también que este Gobierno está implementando para lograr cuanto antes la recuperación económica y la creación de empleo. El impacto de estas cifras sobre el sistema de seguridad social es evidente. El sistema entró ya en déficit en 2011 a efectos presupuestarios y la evolución macroeconómica de este año no ha hecho posible todavía revertir esta situación. También ha provocado tensiones de liquidez la situación que atraviesan muchas empresas y administraciones públicas españolas, que ha llevado a la seguridad social a conceder aplazamientos por cotizaciones para garantizar la viabilidad de esas empresas, el mantenimiento del empleo. Y eso supone una tensión adicional de liquidez de 2.400 millones de euros este año. Esto es fundamental explicarlo bien y no caer en la demagogia de hacer creer que la salud financiera del sistema de pensiones es fruto de la buena voluntad y no de una gestión responsable y eficaz de los recursos propios del mismo sistema. Y es que cuando hablamos de pensiones manejamos cifras de una magnitud muy importante, tanto desde el punto de vista de las previsiones de ingresos como de las previsiones de gasto. Pero por encima de estas magnitudes están las necesidades y obligaciones con los pensionistas, obligaciones como las que tenemos que hacer frente a este mismo mes de diciembre con la nómina ordinaria del mes y con la nómina extraordinaria. Y les puedo asegurar que antes de hacer uso del fondo de reserva hemos agotado todas las herramientas que estaban a nuestra disposición para hacer frente cada día a las obligaciones de pago. En primer lugar, medidas encaminadas a incrementar los ingresos de diferentes formas, adecuando las bases de cotización que evolucionaron con anterioridad de forma caótica en los últimos años, ampliando el concepto de base de cotización al incluir conceptos que antes se excluían y se avanza así en una cotización por la renta global del trabajador. O luchando sin cuartel contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social, que se ha convertido en objetivo prioritario de la acción de Gobierno. Y lo es porque el mantenimiento de las políticas sociales del estado del bienestar se debe mejorar también con la eficacia en la gestión de los ingresos y gastos públicos. Y, por extensión, debemos exigir que todos cumplan leal y rigurosamente con sus obligaciones. A su vez, se ha procedido a anticipar por parte del Estado prácticamente todas las aportaciones comprometidas en los presupuestos para financiar los elementos no contributivos del sistema. Se han recibido hasta la actualidad la totalidad de las mensualidades de las principales transferencias del Estado. Es importante destacar esto porque el Gobierno ha adoptado las decisiones a su alcance para asegurar la necesaria financiación del ámbito no contributivo, incluido el importante y trascendente incremento de la financiación de los complementos a mínimos que en el año 2012 incorporó un incremento sustancial de mil millones de euros adicionales. Pero todas estas medidas, señorías, no han sido suficientes y se han tenido que complementar con otras que aportaran liquidez al sistema de seguridad social. En una primera instancia, el sistema tuvo que recurrir al empleo de recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación generado por los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en una cuantía de cuatro mil seiscientos ochenta millones de euros. Ello nos permitió hacer frente a la doble mensualidad ordinaria y extraordinaria del mes de julio. En segundo lugar, y ante la persistencia de insuficiencias de tesorería, nos vimos en la necesidad de recurrir por vez primera al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por importe de tres mil sesenta y tres millones de euros. Y conviene en este punto recordar algo que los españoles saben y que tienen y que han visto siempre con buenos ojos y es la previsión que tuvo en su día un Gobierno del Partido Popular, previsión de crear en el 97 un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, para proteger en lo posible al sistema de situaciones de dificultad como estamos viviendo en esta crisis. Fondo que, cuando se aprueba el recreto ley que hoy les explico, disponía de sesenta y seis mil ochocientos sesenta millones de euros en recursos. Pero dicha disposición de fondo, como ustedes saben, había alcanzado ya el límite máximo anual del tres por ciento que señalaba la ley, para financiar el ámbito contributivo de las pensiones. Y, por eso, ante la persistencia de esas necesidades de tesorería y ante la necesidad de adelantarnos a eventuales insuficiencias financieras del sistema, estamos obligados a modificar la ley por un determinado alcance temporal y de naturaleza condicionada, por supuesto, al exclusivo pago de las prestaciones del nivel contributivo del sistema. Todo ello con una finalidad muy clara, cumplir las obligaciones de pago puntual de las catorce pagas de los pensionistas. Por ello, el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado viernes, aprobó un real decreto por el que se regula la disposición excepcional de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este real decreto ley establece que durante los años 2012, 2013 y 2014 estará garantizado el uso del Fondo de Reserva para afrontar el pago de las pensiones. Dicho de otro modo, hasta finales de 2014 el límite de disposición será el equivalente al importe del déficit que ponga de manifiesto la intervención general del Estado. Señorías, ni un euro más. Además, en ese real decreto ley se mantiene la previsión normativa que limita la disposición de los activos exclusivamente a las pensiones de carácter contributivo. Sólo se podrá acceder al fondo de reserva en situaciones estructurales de déficit por operaciones no financieras del sistema de seguridad social, como la que estamos viviendo ya en estos momentos. La naturaleza del fondo es y será la de abonar los gastos del nivel contributivo de las prestaciones del sistema, es decir, las pensiones contributivas y nada más. Se asegura así que el fondo de reserva mantiene su condición de seguro de estabilidad y garantía de las prestaciones contributivas. Esa es su naturaleza. Para eso se constituyó, para eso se sigue dotando y para eso se utilizará siempre. Porque, señorías, las decisiones que se tomaron en años anteriores hay que decir también que no han salido gratis al sistema y hoy disponemos de menor margen de maniobra. Porque si el Estado hubiera atendido en los ejercicios pasados a la totalidad de los complementos a mínimos, hoy no estaríamos en esta circunstancia. Si el Estado hubiese aportado toda la financiación no contributiva y no hubiera tenido que asumir la seguridad social esas insuficiencias presupuestarias, hoy no estaríamos así. Y si no se hubieran venido arrastrando de fases de financiación prácticamente en todos los ejercicios, tampoco estaríamos así. Si estas cosas no hubieran ocurrido, señorías, el sistema dispondría hoy de mayores recursos, pero no fue así. Y como no fue así, este Gobierno ha tenido que acometer un gran esfuerzo en el presupuesto del año que viene, de 2013, con una aportación del Estado a los fines de pago de las prestaciones de 15.554 millones de euros, lo que supone un incremento del 75%. El Gobierno está actuando con decisión y con responsabilidad. Y está haciendo un esfuerzo notable, sin precedentes, el mayor esfuerzo nunca realizado en la historia por parte del Estado para financiar la parte no contributiva del sistema. Nosotros estamos cumpliendo, y claro que sí, la legalidad, cumpliendo la separación de fuentes, como señala la primera recomendación del Pacto de Toledo, y asumiendo con cargo a las partidas adecuadas la financiación del gran parte del sistema. Todo lo contrario, señorías, de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Por otra parte, el Real Decreto Ley contiene también varias medidas relevantes en el ámbito de la seguridad social. Medidas como la decisión de mantener para el año 2012 la revalorización de las pensiones en el 1%, revalorización que fue aprobada, como ya he manifestado, nada más tomar posesión el nuevo Gobierno en el segundo Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011. La decisión de mantener la revalorización el 1% se tomó una vez conocido el IPC al adelantado de noviembre y tiene por objetivo cumplir con nuestros compromisos de déficit público. Algo indispensable para que nuestro país pueda financiarse, empiece el camino de la recuperación económica y salida de la crisis y vuelva cuanto antes al crecimiento económico y a la creación de empleo. En segundo lugar, en ese Real Decreto Ley, como muestra de nuestro compromiso con los pensionistas, especialmente con aquellos que tienen un menor poder adquisitivo, se establece para el año próximo, para 2013, que todas las pensiones del sistema vuelven a subir. Las pensiones de hasta 1.000 euros experimentarán una subida del 2% desde la primera nómina del mes de enero. Eso supone que el 75% de todos los pensionistas, casi 6.700.000 pensiones, verán incrementada esa pensión desde la primera nómina de enero, por encima de lo previsto inicialmente. Dicho de otro modo, supone un incremento de casi 270 euros al año para una pensión media del sistema. El resto de los pensionistas verán incrementada también su pensión en 1%, como ha ocurrido en este año. Por tanto, frente a la congelación de las pensiones en el año 2011, este Gobierno, en un contexto difícil de recesión económica, ha adoptado tres decisiones muy importantes en el sistema de pensiones. Incrementar en el año que viene un 2%, casi 6.700.000 pensiones, aquellas con menor poder adquisitivo, para que la salida de la crisis no la paguen en España los más vulnerables. Subir las pensiones con carácter general un 1% en 2011, en 2012 y en 2013. Y separar definitivamente las fuentes de financiación de la seguridad social, descargando al sistema de pensiones de la financiación de aquella parte no contributiva. Señorías, estoy convencida que los ciudadanos, que los pensionistas van a valorar de forma positiva el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad que hace este Gobierno en este año. Y les quiero decir que, en un contexto diferente de la actual, nos hubiera gustado subir aún más las pensiones. Pero esta no es una cuestión de voluntad política. Nuestro compromiso con los pensionistas es irrenunciable, pero también nuestro compromiso con España, con la reducción del déficit público, con la financiación de nuestro país, con la salida de la crisis y con volver cuanto antes al crecimiento económico y a la creación de empleo es una prioridad para todos. También, señorías, para los pensionistas. Señoras y señores diputados, antes de concluir, quiero lanzar hoy un mensaje con toda claridad, para mayor tranquilidad de los ciudadanos. Es que las pensiones en nuestro país están garantizadas gracias al esfuerzo de toda la sociedad española. El esfuerzo que cada día hacen muchos españoles que contribuyen con sus cotizaciones a la seguridad social, al compromiso de toda la sociedad española con nuestros mayores. Compromiso con aquellas personas que construyeron con su esfuerzo, con su trabajo, con su sacrificio y con su talento, la mejor España, la España de las oportunidades. Personas admirables que aún hoy están siendo el sostén de muchas familias españolas y por ello merecen nuestro respeto y consideración. Y por eso, a esas personas les quiero enviar, y también invito a sus señorías que lo hagan, un mensaje de tranquilidad, porque el Gobierno está trabajando para que las pensiones estén garantizadas hoy y también lo estén mañana. Y está trabajando abordando la modernización del sistema de seguridad social, garantizando, a pesar de que estamos inmensos en un escenario de fuerte consolidación fiscal, la auténtica separación de fuentes de financiación, que supone un hito histórico y cumplir con el pacto de Tolello. Está luchando decididamente contra el fraude en el ámbito de la seguridad social. Y está trayendo al Congreso de los Diputados, con responsabilidad, una serie de medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones, acercando la edad real a la edad legal de jubilación y promoviendo el envejecimiento activo a través de la prolongación voluntaria, subrayo voluntaria de la vida laboral. Lo hacemos con el convencimiento de que las medidas y las reformas que hoy emprendemos son los empleos y la garantía de las pensiones y el estado de bienestar de mañana. Y créanme cuando les digo que muchas de estas decisiones no han sido fáciles de tomar. Sabemos que suponen un importante esfuerzo para los ciudadanos, pero son sin duda el camino correcto para la salida de la crisis, una crisis de la que España, estoy segura, saldrá fortalecida y que dará paso a muchas y nuevas oportunidades. En definitiva, señorías, estamos sentando las bases de la recuperación y de la generación de confianza. Las bases, señorías, de volver a la senda del crecimiento económico y de la generación de empleo estable y de calidad, que es el que queremos todos los españoles y es el que nunca debió perder nuestro país. Muchas gracias a todos.